Mira, nosotros estamos trabajando en Ancash, en este estado de emergencia que está paralizando, yo diría, hasta cierto punto, el trabajo de los fiscales. Si bien es cierto que debemos trabajar, debemos avanzar, y nosotros estamos exigiendo a los fiscales que avancen las carpetas, que las investigaciones continúen, que estemos en los despachos fiscales, que el personal trabaje, sin embargo, ahorita seguimos en una pandemia. Y ahorita Ancash se encuentra en un nivel moderado, y según las normas internas del Ministerio Público, nosotros estamos trabajando en un 80% remoto y en un 20% presencial. Esta es una resolución emitida por la Fiscalía de la Nación el 7 de enero del 2022, en acero 26 de 2022, que dispone en qué proporción debemos nosotros trabajar. Ancash está en un tema moderado y solamente debemos trabajar el 20% en trabajo presencial, y el 80% en trabajo remoto. ¿Eso justifica, doctora, que no haya productividad? Yo pienso que no justifica, pero es una de las razones por las cuales tal vez existe un retraso en algunas investigaciones. Si la gente trabaja en sus casas, yo les he dicho a los fiscales que ya tenemos dos años de trabajar con trabajo remoto, y que ya debemos ser líderes en trabajo remoto. Debemos controlar que el servidor trabaje, que rinda, que avance las carpetas, pero a veces tenemos que recurrir y deben ir a las fiscalías para notificar, para sacar fotos táticas, para avanzar el trabajo, y lamentablemente no lo podemos hacer, porque solamente podemos ir un 20%. Y nosotros tenemos a la entidad de Sunafil que controla que nosotros cumplamos estas normas. Es decir, por ejemplo, en una oficina, un fiscal tiene su personal adjunto, todo el personal suficiente, que más o menos hablemos de 10 a 12 personas. Con esta normativa que ha sacado a la Fiscalía de la Nación, ¿qué significa eso? ¿A cuánto se reduce la productividad? Un ejemplo, si somos 10, debemos trabajar solo dos presenciales. ¿Nada más que dos? Ocho debemos estar trabajando en remoto. ¿Y cómo va usted evaluando el trabajo remoto? El trabajo remoto avanza, pero no avanza con la rapidez que debe realizar un trabajo presencial. ¿Por qué? Porque las carpetas, los asistentes, la función fiscal y los administrativos, tal vez podrán trabajarlo en sus casas, tienen que ir a la Fiscalía, tienen que dar cuenta, los fiscales tienen que revisar ese trabajo. Si hay que hacer alguna corrección, hay que volver a llevar, hay que volver a traer. Eso dificulta un poco el trabajo. Lo que nosotros esperamos, ya en diciembre estábamos en un 60% de presencial. Sin embargo, por el Omicron hemos bajado a un 20% de presencial. Ojalá que en el mes de marzo lleguemos a un 100%, como han dicho, o al menos debemos subir a un 60% o un 80%. O sea, ¿usted justifica el retraso de muchos procesos? No, no justifico el retraso en eso. Por ejemplo, en el sistema anticorrupción es un tema diferente. Ahí nosotros tenemos, como siempre les he dicho, una falta de peritos. Tenemos falta de peritos, tenemos solamente contadores, ya no tenemos ingenieros civiles, dependemos de una oficina central de Lima, donde hay ingenieros civiles que tienen que venir a Huaraz a realizar las constataciones. Entonces, luego se llevan ese trabajo a Lima y recién nos devuelven los resultados después de varios meses. Ese es un hacer inconveniente en el sistema anticorrupción. Sin embargo, los fiscales están tratando de avanzar los casos. Yo sé que la gente está un poco descontenta con ese trabajo, pero yo pido comprensión. No depende mucho de los fiscales porque es un tema técnico. Necesitamos pericias contables, necesitamos pericias valorativas. Entonces, ese es un tema en anticorrupción. Mira, Woody, los fiscales anticorrupción diariamente salen dos carros y a veces tres carros a diligencias. No están en sus despachos. Están saliendo a recopilar. Pero han pasado dos años. Se supone que ya el personal está preparado para poder responder con los trabajos virtuales. Nosotros podemos... O es indiferencia o falta identidad de los trabajadores. No creo, no creo, Woody. Yo pienso que si una persona se enferma, ¿cuántos días le están dando de descanso? Catorce días. Ahora le están dando diez días de descanso. Y si está con descanso médico, ya no puede trabajar. Se enferma. Hemos llegado en enero a más de 100 enfermos en la sede de Ancash, en Guaraz y en todo Ancash. Ahora, gracias a Dios, estamos con 34 personas. Entonces, esta pandemia nos está afectando a todos. Los fiscales salen, no están en sus casas. Están trabajando. Ahora, cuando esté fuerza que haya más personal, tengo entendido que permanentemente le supervisa la Zonafil. ¿Qué es lo que ocurrió? Por ejemplo, el día de ayer Zonafil ha estado en un ambiente donde está René. Tenemos una fiscalía. Ha visitado. La familia, creo que sí. Felizmente que han estado trabajando las personas que deben estar. De lo contrario, tal vez hubiéramos sido multados. Entonces, la población tiene que tener en cuenta que nosotros estamos siendo supervisados y se tienen que cumplir las normas también que emite la Fiscalía de la Nación. Si estamos trabajando a un 20%, tenemos que trabajar a un 20%. Ahora, ¿han sufrido una multa, tengo entendido, de la Zonafil? Hemos recibido el año pasado. Tengo entendido por administración que nos han multado. ¿Por qué, doctora? ¿Porque encontraron personal de más? No estoy muy segura de eso. Voy a pedir una información más completa. Pero sí, tenemos una multa por Zonafil. Porque siempre ellos constatan cómo estamos trabajando. Y la población debe saber que nosotros tenemos que cumplir normativas.